Hola, en este vídeo hablaremos de las funciones trigonométricas inversas que son el arcoseno, el arco coseno, el arco tangente, el arco cosecante, el arco secante y el arco cotangente. El arco seno de x es aquel ángulo cuyo seno vale x. Es la función inversa del seno de x y no hay que confundirla con la cosecante. El arco seno solo está definido en el intervalo cerrado de menos uno a uno y toma valores entre menos pi medios y pi medios, ambos incluidos. Es una función impar y por lo tanto pasa por el origen de coordenadas. No tiene asíntotas de ningún tipo y a diferencia del seno, no es una función periódica. Es una función creciente en todo su dominio. No tiene ni máximos ni mínimos, pero sí un punto de inflexión en el origen. A la izquierda del mismo es cóncava, a la derecha es convexa. Veamos aquí la gráfica del arcoseno. Si dibujamos también la función seno en el intervalo de menos pi medios a pi medios, vemos cómo efectivamente son funciones inversas porque son reflejo una de la otra respecto de la bisectriz del primer y tercer cuadrantes. Respecto del arco coseno de x, se trata de aquel ángulo cuyo coseno vale x. Es la función inversa del coseno de x y no hay que confundirla con la secante. Al igual que el arcoseno, también está definida de menos uno a uno, pero esta vez toma valores entre cero y pi, ambos incluidos. No es ni simétrica ni periódica y corta los ejes de coordenadas en los puntos 1, 0 y 0, pi medios. Es una función decreciente en todo su dominio. No tiene ni máximos ni mínimos, pero sí un punto de inflexión en el origen, donde pasa de convexa a cóncava, justo al revés que el arcoseno. Aquí está la gráfica del arco coseno junto a la del coseno en el intervalo de cero a pi. Hemos vuelto a dibujar la recta igual a x para comprobar que son funciones simétricas una respecto de la otra. El arco tangente de x se define como el ángulo cuya tangente vale x. Es la función inversa de la tangente y no hay que confundirla con la cotangente. A diferencia del arcoseno y el arco coseno, el arco tangente está definido en todo r, si bien solo toma valores en el intervalo abierto de menos pi medios a pi medios, donde presenta dos asíntotas horizontales. Pasa por el origen de coordenadas y tiene simetría impar. Es una función creciente, sin máximos ni mínimos, y tiene un punto de inflexión en el origen. A su izquierda es convexa y a su derecha es cóncava. Esta es la gráfica del arco tangente, comparada con la de la tangente, restringida en el intervalo menos pi medios a pi medios. Pasemos ahora al arco cosecante de x. Su valor es el ángulo cuya cosecante vale x. Es la función inversa de la cosecante y no hay que confundirla con ella. Está definida en todo r, salvo en el intervalo abierto de menos uno a uno. Asimismo, toma valores comprendidos entre menos pi medios y pi medios, salvo el valor cero. Precisamente, en menos pi medios y pi medios, presenta dos asíntotas horizontales. Su simetría es impar. Es una función decreciente con curvatura cóncava a la izquierda de menos uno y convexa a la derecha de más uno. Esta es la gráfica de la función arco cosecante, junto a la de la cosecante en el intervalo de menos pi medios a pi medios. Como en los casos anteriores, las gráficas son simétricas. Por otro lado, el arco secante de x se define como el ángulo cuya secante vale precisamente x. Es la función inversa de la secante y no hay que confundirla con ella. El arco secante también está definido en todo r, salvo en el intervalo de menos uno a uno. Sin embargo, toma valores entre cero y pi, salvo en pi medios, donde presenta una asíntota horizontal. No es ni simétrica ni periódica. Es una función siempre creciente y tiene una curvatura convexa a la izquierda de menos uno y cóncava a la derecha de más uno. Esta es la gráfica de la función arco secante, comparada con la de la secante restringida al intervalo de cero a pi. Por último, la función arco cotangente de x. Su valor es el ángulo cuya cotangente vale x. Es la función inversa de la cotangente y no hay que confundirla con ella. Es una función definida en todo r, aunque solo toma valores entre cero y pi, donde presenta dos asíntotas horizontales. No es ni simétrica ni periódica. Es una función siempre decreciente. Presenta un punto de inflexión en el origen, donde pasa a tener una curvatura cóncava a convexa. Esta es la gráfica del arco cotangente. Por comparación, hemos dibujado también la de la cotangente entre cero y pi. En este vídeo hemos repasado las funciones trigonométricas inversas. En el próximo vídeo, el último de este módulo, hablaremos de otras funciones de interés, como el valor absoluto, entre otras.